Y la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua nos referimos a PEN, dio a conocer sus perspectivas económicas para el año 2021. Veamos a continuación cuáles son aquellas y qué incidencia tiene el mercado estadounidense respecto a este panorama que avizoran para el 2021. Según las proyecciones de la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua, el 2021 será el año donde la economía del país podría sufrir una variación en su Producto Interno Bruto, es decir, decreceríamos 0.5% o bien habría después de tres años de recesión un crecimiento de al menos 1.1%, de acuerdo a datos que han proporcionado varias agencias calificadoras de riesgo sobre el panorama de Nicaragua. Y después tasas leves de crecimiento de 2.5, 2.8% en el 22 y el 23. Entonces, para el Economist Intelligence Unit, en realidad, la última proyección y la cambiaron recientemente, estaban más duros en sus proyecciones, pero ahora ya tienen una tasa de menos 3.2% para el 2020, 1% de crecimiento para el 2021, 2% para el 2022, 1.8% en el 2023 y 1.5% para el 2024 y 2025. Ellos asumen que aquí no hay cambio de régimen. Mario Arana, presidente de APEN y expresidente del Banco Central de Nicaragua, considera que el efecto de la pandemia dejaron grandes aprendizajes a diferentes sectores económicos que tuvieron que adaptarse a las nuevas realidades de trabajo y hacer negocios. El mundo va a estar demandando nuevas habilidades, 10 habilidades requeridas desde ahora y hacia adelante. Bueno, son habilidades de nuevo tipo, se resumen en cuatro. Habilidad, capacidad de resolver problemas, la autoadministración, trabajar con personas, el uso y el desarrollo de tecnologías, como cuatro grandes, digamos, demandas o habilidades requeridas en el mercado de hoy en día. Por la crisis sanitaria, el turismo, la actividad de recreación, la construcción, la actividad de bienes raíces, la industria automotriz y las zonas francas de manufactura y textil, así como los servicios financieros, fueron los grandes perdedores durante la pandemia, mientras los ganadores fueron la industria de alimentos procesados, bebidas, los servicios de salud, la agricultura, la informática y las telecomunicaciones. Comunicaciones.